Hey, eres nuevo en este canal, suscríbete, dale a la campanita y dale like. El Mago, desde El Salvador les canta, acompáñenos porque esto va a estar muy bueno, saluditos a todos ustedes, bien seguimos, miren aquí mi espalda, ahí está la entrada que está llenísimo, Estela, allá están también, miren, y la estamos pasando, Estela, ¿cómo se siente? Está muy fuerte el sol, pero sí está bonito, lo traía para usted, ya que eso, ahí se sabe, es preciosa, bueno muchachos, estamos aquí en New Hampshire, por supuesto, aquí en Cannony Lake. Yancy, hola, Pichos, Juancito, ya anda con todo, ya va, eso, eso, bueno aquí estamos muchachos, pasándola, Bueno, aquí vamos a subirnos, a esta miren muchachos, esta que está ahí, ya van a ver, vamos a ir grabando poco a poco, para que vean cómo se siente la adrenalina, así que vengan, Tienen que ponerse vivas para bajarse, Juancito, porque cuando ya vengamos tienen que bajarse sin que esto pare, miren, porque esto nunca se detiene, miren, Estelita, hay que ponerse vivas, porque esto nunca para, miren, va pues, Hola, 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 estamos muchachos, Bueno muchachos, aquí vamos con todo, les vamos a mostrar, que esto se siente bien cachimbón, ya van a ver, muy bonito, muy precioso, y bueno, aquí van a acompañarnos, a nosotros. Hola, 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 este es donde se siente poderoso muchachos, ahi vamos a pasar en breve ¿tienes miedo? no, que no pasa nada el amigo empezó a llorar estamos en Canovie Lake muchachos, en Ceylon, New Hampshire espalé a los que nos ven desde centroamérica saluditos, miren aquí estamos pasando la original bueno voy a voltear la cámara para que vean como se va a mirar en el momento que vamos subiendo en el momento que vamos a ir hacia abajo, esa es adrenalina pura muchachos aquí esto si que está, oh my god, miren miren no tengan miedo, ¿tienes miedo? no, 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 no no, 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 no ese es el último se siente bueno la última bajada oh my god eso le dio miedo y alexi ahora nos vamos a subir al faraón se llama esta brasil a y el faraón aquí estamos preparados esa tiene miedo estela jajaja 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Ah! ¡Gracias por ver el video! yo aquí miren saludos a usted que está viendo este vídeo desde su casa sentado saludos y Daniel allá está Daniel este es como canguros bueno vamos por otro muchachos aquí están divirtiéndose junto con nosotros verdad? donde nosotros andamos también andan ustedes